Con una luz en medio de la oscuridad Soy la alegría del amor cuando es de verdad Tengo en mis manos el calor, la lluvia, la humedad Un universo con luceros, una selva, dos senderos Y mi corazón libre y viajero La brisa fresca entrevolando por mis dedos Un adiós, un hasta luego y el azul del mar ¿De dónde vengo? La sangre pura de la fuerza de mi humanidad Soy las arrugas, soy la tierra, soy vitalidad Soy la belleza de una siembra, soy color Yo soy candela, soy inmensidad Naturaleza Como una luz en medio de la oscuridad Soy la alegría del amor cuando es de verdad Tengo en mis manos el calor, la lluvia, la humedad Un universo con luceros, una selva, dos senderos Y mi corazón libre y viajero La brisa fresca entrevolando por mis dedos Un adiós, un hasta luego y el azul del mar ¿De dónde vengo? La sangre pura de la fuerza de mi humanidad Soy las arrugas, soy la tierra, soy vitalidad Soy la belleza de una siembra, soy color Yo soy candela, soy inmensidad Naturaleza